¡Miguerra! Este anillo me esmilón y el de sierra del terro me la contaron las grotas y las piedras de ayer el romerillo y el viento en el carubar y la mirada varíscola de la nena el contará. Me parece que el ahorito en un rosillo pasada el jinete va chivlando y ese limpio guanagán con las salamandas en el camino del Guadalajara y si la tierra está sola vamos a ir a la nena el fin. Y en el cerro colorado la chifladeando al pasar y la nieve de ojo abierto la escucha de la chica en la tierra los lagartos se ponen en la caja sobre el tiempo y el silencio del mundo más natural. En el yento de la gente y en el mudo de prociar en el mate que se brinda no se la oye. ¡Miguerra! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, un placer como siempre estar en esta noche de los Jogones en estos pagos de media. Muchas gracias por estar y muchas gracias por recibirnos. ¡Miguerra! 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 Más pasible como hoy desde amanecer Donde el trino de los macros cantó Sin que el vol más criollo me hace ser A la orilla de ese río estoy pensando Que algún día calladito yo me iré Dejaré de ser cantor perdido Pues por siempre tierra fértil yo seré Y ese día que la muerte se enamore De mi canto que muy lindo nunca fue Solo quiero que no des a mi guitarra En la tierra musical donde soñé Solo quiero que no des a mi guitarra En la tierra musical Solo quiero que no des a mi guitarra Solo quiero que no des a mi guitarra